Y los señores, y con este resultado, se llevó ni siquiera con el título. Segurón 1, Nacional 1, empata el bajito. Empata Guirre Garay, de lateral volante, a número 9 circunstancial para el 1-1. La entrada por la izquierda, por el callejón inesperado, por el que decimos que llega a pasar a cambiar, cuando Ramírez se fue a la derecha. Ramírez se fue a la derecha, en el final se quedó de 8, pero para mí es más parejo, compañero, eso es que trae la pelota, en medio campo, para la desnoblante, y Orte Manquevá, insiste, para mí, la figura que ha tenido Peñarol en un partido que me he lucido. Bueno, muy bien, hay cuatro para que regalar este buen partido. Combine la pelota y después cuando llegue, define muy bien, haciendo la diagonal. Ahí está, busca a Martinucho, varela, va, queda haciendo los dos hombres de Peñarol, y después de seguir regalar, sigue, viene para la rama, domina a la derecha, y después define, muy bien, tocando, buscar a Sama, pie sur, Este es el partido que va a tener la variedad de las que van a ir a la derecha, y después de cambiar el rol del partido, y es la campeona. Primero gol que hace para...